El Deporte de San Luis de la Paz El Deporte de San Luis de la Paz El Deporte de San Luis de la Paz Tuve la capacidad, porque la regidora habló de incapacidad Tuve la capacidad de conseguir el capital con privados y con gobierno del estado Y, ojo, la garantía de la cancha de arriba la perdimos No quiero decir que fue por miles Porque el cabrón proveedor, el de la garantía, trae que hay gente que está arriba de la cancha Por eso perdimos la garantía Se lo eché en cara, jamás Se lo eché en cara a Juventus, jamás Entonces, mejor nos pusimos a trabajar y conseguimos la lana Quizás la regidora esté mojada porque tiene intereses particulares en su academia Qué bueno, qué bueno Pero, ojo, yo llevo 20 años en el deporte No cobrando, ojo, no vivo de eso Afortunadamente en mi carrera Mi mamá, como digo la regidora que me protege, mi mamá Sí, afortunadamente mi mami me dio carrera Y no me voy a dedicarme al deporte Lo que hago en deporte, que es mucho Sinceramente pregunta de mí en el estado Hecho por más deporte Tanto particular Porque hay que salir de las cosas Muchos bonitos que pudieron ser profesionales Y no fueron por X o Y razón por favor Yo sí jugué en Mineros y en Capucinos de Presidio Yo sí fui profesional y jugué en Universidad Entonces, y por lo que he hecho por los niños Entonces hay que preguntarnos Para que la regidora diga por ahí No, no, el punto no es el monstruo Que dicen, simple y sencillamente Son baterías y las dos son las que tienen Y ahí están los resultados No, al final de cuento Pero, esto te lo comento por dos cosas, Pablo Sí, claro Yo cuando te quiera decir algo Quiera criticar tu trabajo Te lo voy a decir de frente Yo tengo por ahí una cuestión Dicen que el profe Cocho Le voy a dejar la dirección al profe Cocho A partir de mañana Vamos a ver cómo progresa el deporte Yo creo mucho en él Es otra persona que tiene muchas ganas Le vamos a dejar por ahí el deporte Y nos vemos ya su rendimiento a Guatacuato Vamos a ver a ver qué podemos hacer por ahí Claro Pero pues hay que tratar de sacar adelante A la cuarta división Pero pues no verás Pero pues por ahí traemos un proyecto En tercera división Ya tengo la franquicia Dios mío Ay, qué tristeza Te la... Ay, Dios mío Te tenía contemplado Ahí, Paolo Te tengo contemplado Pero bueno No, no te preocupes Tito Yo con mi trabajo tengo No ocupo que me des Ni nada No te preocupes Pero bueno Que estamos haciendo con unos tubos De los cuales me echó un pleito enorme Con inventarios Para hacer las porterías Ajá Que van para su campo y chin Pero bueno No, no marches Estoy bien dolido Bien dolido Ajá Joder, cabrón Pero bueno Este... Pues que no me ataquen Así, Dios mío Este... Yo quiero invitarlos a que se paren ¿No? Dice que no hago eventos Dios mío Yo quiero que se paren La venceramiento de Olimpia Y que vean que van 12 niños De San Luis de la Paz Que la vida ha ido Han ido 12 Ah, no, no es cierto Perdón Yo en básquetbol Que llevé a Nacional A todos los niños Venecianos No, no es cierto Bueno, pero era Equipo en común No, no, no Este... Me duele los conceptos Que se visitaron Porque Te lo vuelvo a decir Yo te lo he dicho una vez No, yo como Me duele ganaba Lo que estoy ganando En deportes Pero lo que estoy haciendo En deportes es Porque quiero Un municipio activo Como tal Pero bueno De hablar Me dicen Que me protegen Los panistas Fíjense En el padrón De panistas Yo no estoy En el pan Mi único defecto Que eso no lo sabe Le voy a la pírica Es de con eso Se nace Eso ya No se quito Y pues ya De hablar Quise regalarte Las llamadas Porque quedaste Entre las patas De los caballos Pablo Yo sé que tú Tienes tus exigencias Yo sé que Tú la tienes También ponte en mi lugar Que es una unidad Que es una unidad Exportiva Que llena Entre este Y tú O sea Ahorita Le estoy quitando A veteranos Espacios Y yo creo Que no se los voy a dar Porque Los espacios Los vamos a consertar Por ley De cultura física Que no se llevan Los niños Y los jóvenes Entonces yo creo Que ven Voy chaparros Ajá Pero con todo respeto Por vos No van a poder Participar por ahí Más que los viernes No mira Algo de rápido Tito Algo de rápido Este Nada más Por ahí Yo la verdad Si estoy muy sacado De onda Por todo lo que Por todo lo que pasó Yo estoy muy sacado De onda Por todo lo que pasó Que los chavos Me marcan Que permiso Yo desde un principio Me senté Oye Tito Cuánto Que pasó Ocupo el espacio En ese aspecto Que me apoyaste Con lo del camión Si es cierto Tres, cuatro veces Me apoyaste Claro que sí Pero a mí Nadie me apoyó Para comprar una franquicia Ni nadie me apoyó Para nada Si tú te diste cuenta No, por eso Te voy a apoyar En otros conceptos Como sabes Todo el ayuntamiento Claro O sea Vamos Este Vente un proyecto Que Tuimos Lugre Lugro Y desde luego O sea Son divididores De ahí O sea Ustedes Fúen de ahí Ajá Más Más El Más 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 Gracias por ver el video.